Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se veta Que quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se veta Que quieren ser como yo, yo lo vi, pero el fomo está a la venta Yo lo siento, pero el fomo está a la venta Los ojos se venden y se enfrentan